¡Bueno a todos! Eh... Diego... ¡Diego! ¿Estáis en una parte? ¡Diego! ¡Hola! Ay, hola. Es que me tengo que ir de viaje. ¿Qué? ¿Tienes que irte? ¿Diego? ¿Por qué? Es que tengo que ir a conducirme más. ¿En serio? ¿Por el sol? ¿En serio? ¿Puedo decir algo? Necesito un consejo, por favor. Por favor, necesito tu consejo. Por favor. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¡Oye, Diego! Es que... No me gusta. No me gusta, Ali. No me gusta, Ali. Tengo que hacer algo. ¿Qué? ¿Qué? Después... Siempre cuando alguien dice eso, te digo que pasa. ¿Qué? Ya, pues, dime. ¿Qué tengo que hacer para que... Para que no pase? Eh... Eso... No... No... No tenía que decirlo, pero... Si quieres... Hazlo por qué. A ver, es que... Es que... Es que tiene que venir para que... Es que... Es que... Es que... Oye, pero ¿por qué erís tan bueno? No sé. A ver, te voy a tomar. Gracias. 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 Ya, pero... Oye, ¿cómo... ¿Cómo hago para que... Para que no? Ya. Te voy a pegar, eh. No te voy a decir, eh. A ver, ya. Es que... ¿Te voy a ir de viaje? Sí. Bueno, pero te voy a decir. Si quieres, dilo. Si tú... Ya, pero mañana. 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 Por favor. Ya, pero... Oye, hablando de... De ir... De irnos... Has que irnos para poner el reto de like. Ponlo. Ya. Un... Un like en una hora. Un like en una hora. ¿Por qué siempre...? Bueno, no. No importa. Tengo que irme... Irme a casa. Oye, pero... Oye, oye, Diego. ¿Es que no dijiste que te iba a ir mañana? No, mañana. No. No. Oye, no. Porque no hay tiempo. Sí. Yo también te lo hago. Te puedo cuchillar. Te puedo cuchillar. Te puedo cuchillar. No, no, no. Que duele, que duele. Ah, ah, ah. Tenis miedo. Tenis miedo. Oh, ya. Porque... Si no, ¿cómo me va a hacer? Rechazo amoroso. Oh. No me voy. No me voy. Ya. Pero es que tengo que romper con ella primero. Después te va a ir. Ya. Ya. Ya, pero me tengo que ir a casa. ¿Y tú qué vas a hacer? A comprar. ¿Bien? Pero.. Dios. Oye, pero... ¿Dónde está Diego? Es que trata... Trata de engañarme, parece. Diego, ¿qué estáis haciendo? Diego, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Está roto! ¿Tú puedes arreglar? ¡Ah, me da igual! ¡Ya vámonos! Oye, pero, ya puedo. Es que tengo que romper con ella. Sí, pero... Voy a la playa. ¿A la playa? ¿Por qué? No, es que... Bueno, bueno... Oye, ya sé. Oye, ¿te vas a ir a la playa porque quieres ir a ver a Rose? Voy a ir al de compras. ¡A otro lugar! Pero si, allá no está la compra. Pero qué... Tío, allá no está la... Allá no está la tienda. ¿Qué? ¿Por qué este, tío? La tienda no está allí. No está allí la tienda. ¡Qué raro! ¡Qué ingenuo! A ver si las cosas son así, pero ¿qué? A ver... ¿Pero qué? ¿Dónde está? Sí, es cierto. ¡Ah! Quien tiene que pasar a la vida del video, que falta poco. Oye, ¿dónde...? Pero, ¿qué? Oye... Alguien está aquí. Diego, ¿qué estás aquí? ¿Rose? ¿Qué estás haciendo? ¡Rose! ¡No me lo pegás a la mujer! No me da igual, me da igual. ¿Qué estás haciendo? ¡Areglame un poquito! ¡Ay, te odio! Uy, ya, ¿y dónde está? ¿Dónde está Diego? ¡Ay, errao! ¿Dónde está? Es decir... ¡Ale! ¿Qué me da la pinta? A ver... A ver... A ver... A ver... Voy a tratar de... Ver si está... Diego... Pero que no... Pero que no... Que no Diego había ido a la playa, pero... Porque no me había avisado antes del tío. ¡Aaah! ¡Diego! Pero si es que es... Ale, tengo que tirar. Hola. que es ir a casa ¿qué está haciendo esta tía? ¿qué iba a hacer? tengo que ir a casa ¿alí? ¿qué haces? afuera, que no te veo a ver, ¿te digo algo? te rechazo ¿de qué cosa? está rechazada ¿de qué? ¿de qué cosa te rechazo? ¡que no entiendas qué rechazo! un rechazo amoroso te rechazo ándate, ándate, ándate no me interesa que te vaya ahí no me importa que te vaya ahí no me interesa no me interesa no me interesa no me interesa